FRAGA EN ÉXITOS Con Carlos Fraga Circuito ÉXITOS Muy feliz día tengan todos ustedes mis queridísimos compañeros de travesía Un placer enorme poder estar con ustedes y brindarles una tarde Una tarde hacia la noche llena de contenido, llena de reflexión Llena de posibilidades de ver aquello que naturalmente no vemos Se trata de FRAGA EN ÉXITOS Hoy con un T-M-A-S-O ¿Por qué? Porque vamos a hablar de ¿Y dónde estás tú en tu historia? Porque tu historia está llena de me, me, me hicieron, no me hicieron Me valoraron, no me valoraron, me quisieron, no me quisieron ¿Y tú dónde estabas en esa historia? ¿Dónde estás tú? Porque tú parecieras que tú eres un ser inanimado a quien los demás le hacen o le dejan de hacer Eso es la narrativa natural de un ser de hoy en día O de hoy en día, digo, de esta cultura Por lo tanto, tenemos que revisar ¿Dónde estás tú en tu historia personal? Así que, Llorata Aguilar en el control técnico En la producción, Jessica Ferrer, Verónica Pérez, Vichel Cabrera, Paola Musiotti Gabriel Planas y Daniela Pérez Edición y Montaje, Ismael Medina y en la gerencia de Ojara Paredes Todo el contenido de esta radio, todo, lo puede encontrar usted en mundour.com Y en las cuentas de Instagram, Twitter y Threads ArrobaMundoURWeb También puedes disfrutar de nuestro Spotify y nuestro Apple Music Con el usuario Unión.Radio Mis redes sociales ArrobaFragacarlos en Instagram, Twitter y Threads Tengo además un canal de YouTube repleto de contenido para ti Cuando te digo repleto, no te estoy pichirreando Te estoy diciendo que son más de 200 videos de diferentes formatos En todos los temas que tú puedes requerir Ahí estamos, gratis Solo suscríbete Es mi petición, por favor suscríbete Y suscribirte es darle al botón rojo, punto Punto No tiene que hacer más nada Así que, todo eso sucedió Y ahí, Carlos Fraga Oficial en YouTube Tengo otro Carlos Fraga Oficial en TikTok Y tengo además un Spotify con el usuario Carlos Fraga Bien, el tema de hoy ¿Y tú dónde estás en tu historia? Miren señores Este tema de hoy no es un tema cómodo Pero es un tema importante Y tenemos que hablar de lo importante Vamos a partir de un hecho Mi historia soy yo Mi historia soy yo Yo en medio de anécdotas Pero soy yo Por lo tanto, yo no puedo perder de vista Dónde estoy en mi historia Porque es absolutamente determinante Entonces Hay una cosa que se llama Por ejemplo, en relaciones que se llaman Las dinámicas ¿Qué son las dinámicas? Son ciertos procesos Conscientes o inconscientes muchas veces Que yo genero con otro ser humano Donde yo detono O donde la otra persona detono Yo inmediatamente me engancho Y eso va generando un Algo automático Y ese algo automático Va dando una sensación De que a través de esa dinámica Ese ser me da importancia A través de esa dinámica Ese ser me quiere A través de esa dinámica Ese ser De alguna manera Yo le soy Yo le soy Yo me valida Y no me hace invisible A través de esa dinámica Entonces vamos Creando una vida llena De dinámicas Inconscientes Que se van detonando Permanentemente Que nos van haciendo daño A todos Y nos empiezan a hacer daño Precisamente Por la característica De Inconscientes que son Entonces Lo primero que yo tengo Que preguntarme Sobre todo cuando ya estoy En frío Cuando estoy analizando Un episodio de mi vida Cuando estoy analizando Un suceso de mi vida Cuando estoy analizando Una relación Que funcionó O no funcionó Es Cuánto yo tengo Que ver en esto Ahí entramos En la responsabilidad No en la culpa Cuidado En la responsabilidad Que tengo que ver yo Con que Esa pareja Que me tocó O ese jefe Que tengo Sea tan violento Conmigo No se justifica La violencia Cero No hay justificación Pero Es Inteligente Interesante Que yo me haga Las preguntas Adecuadas Y la pregunta Adecuada es Cuánto yo Por una suerte De un morbo De algo Que me produce Ese ser Que se me parece A un tío Que se me parece A alguien Hace Que yo me vuelva A un ser Absolutamente Agudo Y vaya Directamente A las zonas Blandas De ese ser Para sacar De él Quizás La parte Más Negativa Y oscura Y eso Lo tenemos Que empezar A ver Porque eso Es humano Dentro De lo depredador Pero cuando Yo me doy Cuenta Ya está En mis manos Y me hago Responsable De eso Y en esa Responsabilidad Voy graduando Y voy Modulando Fíjense Ustedes Estaba yo En venezolana De televisión Estamos hablando Del año 1996 97 98 99 Y 2000 Que estuve allí Pero yo estaba Entrando Entrando Eso podía ser Finales del 96 Y yo me acuerdo Que yo recibía Llamadas telefónicas Por un can TV Y había una Persona de mi equipo Que tomaba las llamadas En una oportunidad Me llama una señora Que vivía allí En Los Ruices Y me dice Carlos tengo un problema Te estoy oyendo Desde hace un mes Me gusta mucho Lo que dices De verdad Me has ayudado mucho Que bueno Uno lo agradece Pero tengo una situación Tengo un hijo bebé Un hijo bebé Que tiene Un añito Y que Yo a partir De escucharte A ti Dejé de regañar Porque un día Me di cuenta A través de tu programa Que yo era una Máquina de regaños Y que la relación Que teníamos El bebé y yo Era permanentemente De regaños Donde yo estaba Permanentemente Corrigiéndolo Permanentemente Regañándolo Y era la única Dinámica que había De Ella no me hablaba así Pero digo Era la única relación Que había Realmente importante Entre el bebé y yo Era el regaño Y un día decidí No lo regaño más Se acabó el regaño Ahora voy a establecer Niveles de cariño Niveles de esto Y un día Resulta ser Que me tengo que ir Al supermercado Y le digo a mi hermana Que me lo cuide Mi hermana Es una mujer De toda mi confianza Y ama a ese niño Profundamente Voy al supermercado De paso a paso A la tintorería Recojo unas cosas Subo Y veo a mi hermana Que me dice Tengo que hablar contigo Y le pregunto ¿Qué te pasó? Y me dice Que tu hijo De un año Llorando Me dijo Mi mamá Ya no me quiere Es que estoy muy triste Mi mamá Ya no me quiere Y ella le pregunta ¿Cómo que no te quiere? Mi amor Tu mamá te adora Y él le dice No No me quiere Ya no me regaña Esto es un ejemplo Muy simple Muy Claro Peritas y manzanas De lo que es una dinámica Para ese niño Su vínculo Su vínculo Era básicamente El regaño Y cuando le quitas El regaño Lo dejas sin nada ¿Por qué yo quiero Apuntar esto? Porque todo lo que sucede En la vida Tiene que ver Con transacciones Vínculos Y por supuesto Dinámicas Las dinámicas Tienden a ser inconsciente Los vínculos Tienden a ser conscientes Y las transacciones también Entonces Cuando pasamos De una dinámica A un vínculo Yo tomo conciencia Y yo me ubico Como el 50% De esa relación Mientras tanto Estoy en dinámica Entonces Es que no me quiere Es que no me mira Es que no me No me No me No me No me No me O me Maltrata Me Violenta Me Insulta Me Es me Ok El me Es una variante Enclítica Es una variante No es enclítica Necesariamente Puede usarse como enclítica Este Pero digo Es una variante Lo que yo quiero decirle Es una variante pronominal Lo que quiero decirles con esto es Cada vez que tú metes el me allí De repente no te estás revisando Nosotros seres humanos Somos seres muy complicados Perdón Borro No somos complicados Somos complejos Que es aún más difícil Somos complejos ¿Por qué? Porque somos seres Que tenemos mucho adentro Somos Unos milagros maravillosos Que tenemos adentro tanto Tenemos trauma Tenemos Situaciones difíciles Tenemos ideología Tenemos religión Tenemos creencias Tenemos referencias Tenemos experiencias Wow Nada más con eso Tú te vas llenando De un moral Enorme Y además Pesadísimo Porque además No tenemos costumbre De reciclar Ni tenemos costumbre De intercambiar Entonces nos vamos llenando De una cosa Altamente pesada Y esta cosa Altamente pesada Es lo que queremos nosotros De alguna manera Imponerle a otro Además Te voy a decir algo más Mientras tú más Has aprendido Más universidad Estudiado Más idiomas Domina Más Estrategias Sabes Eres más complejo Por lo tanto Una relación humana Es una relación Altamente compleja Altamente compleja Y yo no me puedo perder Cuando yo me pierdo De la relación Entro en dinámica La dinámica Es inconsciente La relación Necesita De dos seres conscientes Que yo sepa Cuál es mi poder Y mi poder Tienen 50% Siempre Siempre Lo utilice o no Entonces yo tengo Que siempre Preguntarme Una pregunta Muy incómoda Que tiene que ver Que tengo yo Que ver con esto Que estoy haciendo yo Que lo que estoy Recibiendo Es esto Que estoy emanando yo Para yo recibir esto Porque cuando yo Hecho la historia En torno al pobre de mí Que soy tan maravilloso Que soy tan generoso Que soy tan estupendo Que soy tan rico Que soy tan todo Y todo el mundo Lo que hace es patearme Ahí hay algo Que a mí no me suena Entonces Le pregunto ¿Le suena a usted? ¿Le suena a usted Que todo el mundo Te traicione? ¿Le suena a usted Que todo el mundo Te maltrate? ¿Le suena a usted Que todo el mundo Te invisibilice? ¿Te suena a usted Que todo el mundo No te tome en cuenta? No Hay que preguntarse Entonces ¿Qué pasa conmigo? Vamos a hablar de eso Al siguiente corte Ya venimos Vamos a la pausa Muy bien Mis queridos amigos Y regresamos Fraga en éxitos Hoy hablando De el temazo De dónde estás tú En tu historia Mi amor ¿Dónde estás tú En tu historia Mi amigo? ¿Qué se hizo usted En la historia? Porque yo solo oigo Lo que te hicieron Pero yo no te oigo a ti Fíjense ustedes Este Esta cosa desmembrada Que hemos hecho nosotros De salirnos Tiene lo mismo El mismo concepto Que tiene Cuando alguien Muy pocos lo dicen Pero cuando alguien Te dijera Y te lo voy a decir yo Aprende a evitar Tu cuerpo Porque la mayoría De nosotros No habitamos el cuerpo Nosotros estamos Totalmente separados Del cuerpo Por eso necesitamos Accidentes Situaciones negativas Dolores Para volvernos a evitar Porque estamos Totalmente desmembrados Del cuerpo Parece que el cuerpo Va por un lado La mente va por otro lado Y eso tiene que ver Con la cultura Eso no tiene que ver Con una cosa Que hicimos mal Es una cosa Que la cultura Generó Pero tenemos La conciencia Para volver A una nueva cultura Que es lo que Se estaba viniendo Y podernos integrar En una cuestión Mucho más sana Que hable de esa Integración Mente-cuerpo-alma Mente-cuerpo-espíritu Pero lo primero Que tengo que evitar Es el cuerpo Para yo saber Entonces Que yo formo Parte de todo esto Para saber Que eso Eso En lugar de oír A cuánto ser Vivo hay En las redes Hablando de Cómo comer Que yo sepa Cómo comer Porque yo sí capto Que cuando como harinas Me inflamo Yo sí capto Que cuando como lácteos Me inflamo Yo sí capto Que cuando como tal cosa Me cae mal Inmediatamente mi intestino Repica Cuando yo como Y ir diferenciando Entonces Ahí viene el amor Cómo yo hago Desde el amor Para que nada de esto Me perturbe Para que nada de esto Es decir Para ir llevando Ese equilibrio necesario Para que ese metabolismo Funcione Esa es Para mí Ese es el secreto Fundamental de la salud Pero el secreto Fundamental de la salud Necesita amor Y para necesitar amor Necesita integración ¿Dónde estoy yo En esta historia? Porque es muy fácil Decir Yo soy diabético Por ejemplo Yo soy hipertenso Yo soy hipertenso Tipo no sé cuánto Hecha historias Historias Y la pregunta es ¿Y tú dónde estabas En todo esto? Porque tú tienes Una condición Que implica Una manera de vivir Que tienes que asumir Con responsabilidad Yo me responsabilizo Por esta forma de vivir Y a partir de ella Voy haciendo Una estructura Que me funcione Porque parto de mí Eso no es egoísmo Eso es responsabilidad absoluta E ir sacando Las dinámicas De tu vida Las dinámicas Inconscientes De tu vida Para volverlas conscientes Y volverlas Unos vínculos O unas transacciones Realmente claras Y conscientes Yo sé que cuando Yo le hablo A este ser De esto Este ser Inmediatamente Se encabrita Por lo tanto Déjame ver Déjame ver Cómo volteo Ahí está la inteligencia Relacional Cómo yo le volteo La píldora Cómo yo volteo Esto Porque yo tengo Una corresponsabilidad Allí Yo sé lo que lo hiere Entonces como yo sé Lo que le hiere Pum Ahí voy Ahí voy Con todo Entonces de alguna manera El maltrato Que ese ser Me da Los insultos Que ese ser Me dan No los originé Yo en el fondo Claro que sí Claro que sí Entonces Todo parte de ti Porque la vida Eres tú Qué difícil Y qué importante Este pensamiento La vida eres tú O tú estás esperando Que la vida sea qué Entonces a partir de eso Tiene que haber Una conciencia plena Espérate un momentico Y yo qué tengo Que ver con esto Eso es lo que hacen Eso es lo que hacemos Los terapeutas Por lo menos Los que yo Los que me formaron A mí Los que yo he formado Y los que A los que yo respeto Chévere Yo te oigo Con mucho cariño Y sí Me pegó Me dolió Me hizo Me botó después del trabajo Fue horrible Ah perfecto Ok mi amor Chévere Todo bien Ok Cómo te sientes Diciéndolo Ah muy bien Ok Ahora Tú no me has hablado De ti Sí Para que ese ser Se volviera ese monstruo Que tú me estás describiendo Contra ti Tú tuviste que detonar algo No porque tú seas mala O malo No Sino porque esto es absolutamente humano Es absolutamente humano Que tú Hayas olido Cuáles son los puntos débiles De ese ser Y que inmediatamente Ese ser Saliera Es decir Tú sepas cómo detonar Ese monstruo Ey Que lo tenemos todos Que lo tenemos todos En ese ser tan complejo Y tan Difícil Que nos podemos volver Porque sabe que es difícil Un ser humano Que ya de por sí Es complejo Cuando es inconsciente Eso es dificilísimo Eso es dificilísimo Porque para un ser inconsciente No es responsable de nada Los responsables son otros Los responsables son otros Entonces eso es dificilísimo Porque es como si uno no encontraba La llave Que abre la puerta Por eso la inconsciencia Para mí es la maldad mayor La mayor maldad No, 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 no La conciencia empieza por mí Espérate un momentico Yo tengo que ver En todo lo que ocurre en mi vida Déjame ver Qué tuve que ver aquí No cuán culpable soy Qué tuve que ver Qué detoné Qué empujé Qué generé Qué hice Porque a partir de eso Esto va a tener sentido De lo contrario Esto no tiene sentido Ninguno Igual es una pareja Por eso a mí La terapia de pareja Yo me enamoré De la terapia de pareja Porque la terapia de pareja Te permite ver Esa situación de espejos Maravillosos Y qué bueno Cuando tienes la suerte De que la pareja Se quede un ratico En terapia Para podérselos hacer ver Ustedes no se están dando cuenta Que ustedes son un espejo perfecto Y que uno ve Un lado y el otro ve el otro Y que a partir de eso Actúan, interactúan No quiere decir con esto Que se va a salvar la pareja No Lo que es con esto Va a empezar Es a tener más conciencia De cada uno Porque para yo Empatarme contigo Para yo relacionarme Contigo Lo primero que tengo que tener Es conciencia de mí Claro Y la conciencia de mí Comienza porque yo no soy Un ser fácil Porque los seres humanos Somos fáciles Cuando tú encuentres Un ser fácil Lo más probable Es que ese ser fácil Sea un ser totalmente Amputado Internamente amputado Como hay muchos seres Son los llamados Easy going Pues que todos Ay vamos Ay sí Vamos Ay sí Ay qué chau Bueno Eso es muy fácil Claro Pero llega un momento Que esos seres Nos aburren Llega un momento Que esos seres Son absolutamente insípidos Por lo demás Somos muy difíciles Somos complicados Somos complejos Y eso hace una aventura Consciente Entonces Ahí lo vamos estableciendo Por ejemplo Una de las cosas Que me llama la atención Es todo lo que tiene que ver En el ámbito laboral Todo lo que tiene que ver En el ámbito De mí con el mundo Está muy ligado A mi familia Entonces Entonces ese hermano Ahí de guaguancó Que yo no lo he podido Comprender Entonces Cuando trae el problema Y a quién se te parece Ese ser Ay no a nadie A nadie Pues yo creo que ese ser Está en tu vida Ella no me ha hablado Del hermano Es que yo no necesito Ser adivino Ese ser Tiene que estar en tu vida Porque es un ser Que se te ha repetido Durante tres trabajos O se te repite En el trabajo Y en el condominio Entonces tiene Ese mismo ser Sinvergüenza En el trabajo También está En el condominio Es el de abajo De tu casa Que ese no dispara una Ese está Pero totalmente Sinvergüenciado Entonces le digo ¿Por qué tú te rodeas Tanto de sinvergüenza? ¿Dónde está El sinvergüenza De tu familia? Y me dice Bueno Mi hermano mayor O mi hermano menor Ah O mi hermana Eso no tiene sexo Ah Mira Pero míralos Cómo se te presentan Es decir Que ahí hay que hacer Un trabajito De Volver a Reparentalizar Para volver a A ver dónde están Esas cosas Y poner a la gente Pero fíjense ustedes Todo lo complejo Que somos Vamos a la pausa Regresamos enseguida Con mucho más Muy bien amigos Continuamos Fraga en éxito Soy hablando De dónde estás tú En tu historia Pregúntate Dónde estás tú En tu historia Dónde estoy yo En todo esto Que tiene que ver Conmigo Que me está enseñando Que me está Haciendo ver Porque si te sigues Quedando afuera De ti No se resuelve No se resuelve Entonces lo que hay Es huida Corrida No yo me voy De aquí Y bueno Y vuelve Entonces vas a seguir Y vas a volver A otra parte Donde te lo van a poner Peor Pero ya tú lo sabes Pero si tú sabes El camino Yo no tengo por qué decir eso Tú eres un adulto Tú sabes de qué se trata Vamos a ver Las preguntas De ustedes El día de hoy Y eso Que es normal Y que A ver A ver Yo tengo La conciencia De mi participación Ahora Cómo reestructurar Si del otro lado Hay rechazo Y que eso es normal Y que a estas alturas No hay nada que cambiar Ah bueno Ah bueno Si yo me di cuenta De mi participación Y la otra persona Dice Que eso es normal Que no hay nada que cambiar Que ahí todo está igual ¿Qué hago yo ahí? Me tengo que ir Es decir Porque esa es una forma De no quererte Es decir Entendamos por Dios Si alguien Para estar conmigo Quiere Que yo siga haciendo Algo que ya no soy Ese ser no me quiere Ese ser se ama a sí mismo Y está buscando una comodidad Vamos a hablar claro Entonces yo tengo Yo tengo que medir eso ¿Ok? Yo no sé las circunstancias Y no estoy diciendo Que con eso te vayas ya Pero si mide Cuando yo de verdad Quiero Revincularme Eso se llama Una revinculación Ahora desde un estado Consciente de mí Y tú Quieres seguir siendo Como eras Y no quieres dar Un paso En pos De una nueva Vinculación Pues no hay nada Que hacer Se acabó la relación Eso también pasa Eso pasa en la vida Y en TNT Eso pasa en todas partes Entonces nosotros tampoco Podemos ponernos dramáticos Con esto Cuando hay alguien Cuando alguien hace algo Que me molesta Estoy viendo algo Que me tengo yo Que tengo yo Con esa persona Probablemente Todo lo que te irrita No es No tiene que ver Con la irritación Sino contigo Lo que te irrita Te domina Ok Entonces la irritación Es el signo Más poderoso Válido Válido Irritarse Válido Yo no estoy Yo no No le estoy negando A poder a la irritación La irritación es válida Pero cada vez que yo me irrito Mi irritación real Tiene que ver Algo conmigo Que yo tengo que revisar En mí Independientemente Que eso me irrite A mí me irrita Por ejemplo La impuntualidad Porque bueno Busco ser lo más puntual posible Porque así lo aprendí Entonces me molesta Me irrita La impuntualidad Pero eso tiene que ver Conmigo Yo si tengo que ver Con mi historia personal En mi impuntualidad Pero eso no implica Que yo La impuntualidad Le abra las puertas No, 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 no Yo por lo menos Te hago saber Que no me gusta La impuntualidad Punto Sin pelear Porque eso Me puede irritar Pero lo tengo que ver En mí Eso tiene que ver Con mi crianza Tiene que ver Con montones de cosas Que no voy a explicar aquí Pero se me va muy largo Todo comienza Y termina en ti En algunos momentos Me siento invisible Por el externo ¿Cómo trabajarlo? Dios te bendiga Hazte visible en ti Elinor Hazte visible en ti No busques Hacerte visible En el externo Sino visible en ti ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Respira Cuando uno se respira Y se sabe a sí mismo En su cuerpo Perfecto y completo No hay nada Que te haga invisible Ahora Cuando tú andas Como al garete Tu mente anda por allá Pensando en alguien O en algo Tu cuerpo anda por aquí Inflamado Y absolutamente Como una bomba de tiempo Y tu alma anda por otro lado Evidentemente Cualquiera te invisibiliza Cualquiera te invisibiliza Pero la capacidad De invisibilizarte Es tuya Entonces manos a la obra Cuando vi mi parte De responsabilidad En el divorcio Empezó la liberación Bravo Bravo Punto La liberación comienza Cuando yo veo mi parte Punto Y siempre Siempre va a ser para bien Porque siempre va a ser Para evolucionar Por lo tanto Tampoco tengo que caerme A telenovela No, 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 no Esto es fluidito Fluidito Ya me di cuenta De que se trata Mi participación ahí Y punto Yo el otro día Oía al actor Parra Colombiano El que hizo El que hizo Bueno, el que ha hecho Personajes importantes Importantísimos Bueno, acaba de hacer Al expresidente Chávez En la miniserie Y hizo a Pablo Escobar Gaviria Es decir, ha hecho Personajes importantísimos Él ahora se operó Y está mucho más delgado Y lo vi en un show En Argentina A través de YouTube Y el tipo dice Yo me di cuenta A los 56 años Que yo he vivido Toda la vida Un personaje Y eso me lo Regaló el divorcio Porque en el divorcio Me di cuenta Que yo vivía Un personaje Que además No tenía nada que ver Con el mío de ahora Y tuve que morir Para nacer Ese es otro tema Que lo abordaremos En un momento Y que nos dará Mucha luz Pero No importa ahorita No, no importa ahorita Lo que importa ahorita Es que usted vea Lo importante que es Que usted se ubique En su historia Volvemos más complejos Con el despertar De la conciencia No, con el despertar De la conciencia No te vas a volver Más complejo No, lo que te vas a volver Es más claro contigo No hay nada más complejo Que la inconsciencia Porque la inconsciencia No solo eres Absolutamente complejo Sino que no sabes Que eres complejo Entonces aquello es Aquello es Como si yo entrara En un museo No sé Un museo de cosas Que no entiendo Un museo de matemáticas Y además Ese recinto No sabe Que es un museo Bueno, Perchek Bueno, estamos divinos Vamos a hacer La mañana del siglo ¿Entiendes? No, no, no La conciencia te hace Lo que te hace La conciencia es claro Te pone límites Alimenta los vínculos Pone las cosas en su lugar Te hace ver Lo que tienes que ver Eso es lo que hace La conciencia Eso es decir Te pone más fácil La cosa Quisiera información Sobre el precio No Ok O sea Que si yo me siento Valorada En mi área laboral Es por mí Claro Eso es lo que tú Vendes de ti Totalmente Cuando la valoración Es real Cuando la valoración Es real Cuando te haces cuenta De que estás ahí Cuando te haces cuenta De lo que tú aportas Crea sinergia Cuando no Estás buscando Que los demás Te den tu puesto Y tú sabes Que es difícil Que un ser Como muchos Que un ser Que no tiene idea De su puesto Te dé el tuyo Eso no existe Después de que está Todo dicho Y hecho Como se hace Para sanar La relación Con la persona Sanala en ti Mi amor A lo mejor Con la persona No hay nada que hacer Porque la persona No quiere nada contigo Válido 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 Pero sanala en ti Y uno la sana Cuando uno va entendiendo Ah mira Esto era así Por esto Ah no 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 Mira Es que estas discusiones Tenían mucho que ver Porque yo era un malcriado O con esa persona Se me detonaba Una cosa Como malcriada Como Como Incesante Como Intensa Que no se me había marcado Con otras Pero con esa persona Me salían Con razón Esa persona No podía conmigo Entonces Tú vas Entendiendo De que se trata La cosa Y entonces Ahí Hay un espacio Si esa persona Volviera Va a tener Perfecto Su sitio de entrada Si no vuelve Va a ser un gracias Por haber estado En mi vida Y por haber aguantado Tanto A este ser Ahí empieza Una dinámica Realmente importante Entonces Buen día Cuando en tu vida Has tenido Tres relaciones De pareja Se le pueden llamar Fracaso No por Dios Por Dios ¿Cómo vas a hacer Fracaso? Nunca Nunca No tiene nada Que ver con fracaso Tiene que ver Con situaciones Que cumplieron Un ciclo Y que se acabaron Que no Que no pudieron Cumplir Tu sueño Bueno Hay cosas Que no cumplen El sueño De uno Pero sin embargo Son maravillosas Sin embargo Son maravillosas ¿Ok? Porque fracaso Recuerda que viene De fragmentación De algo Que se va a dar A la larga Se fragmenta En cosas Así que tampoco El que sea un fracaso Es grave ¿Ok? Mis amigos Llegué al final Jonathan Aguilar En el control técnico Jessica Ferrer Verónica Pérez Michelle Cabrera Paola Musiotti Gabriel Planas Y Daniela Pérez En la producción De este espacio Edición y montaje Ismael Medina Y en la gerencia Yohara Paredes Recuerden amigos Queridos Que aquí Recuerden varias cosas Primero El viernes No estoy en el chat En este directo No estoy el viernes En este directo ¿Ok? Porque tengo que ir de viaje Tengo que salir de viaje Entonces Regreso el lunes Pero el viernes No estoy Eso para que lo sepan Y segundo Que aquí se les quiere mucho Se les quiere bien Y se les quiere siempre Hasta la próxima Sonrisa Que espero que sea En el próximo minuto Pero conmigo será En la próxima emisión De Fraga en éxitos Gracias 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 Gracias